Sin embargo, también estamos al tanto de un hecho muy lamentable que ha indignado y que indigna a la sociedad mexicana y que me tiene profundamente consternado ante lo ocurrido precisamente en la fuga de uno de los delincuentes gastantes, a veces de los más buscados en México y en el mundo. Esto representa sin duda una afrenta para el Estado mexicano, pero también confío en que las instituciones del Estado mexicano, particularmente las encargadas de seguridad pública, estén a la altura con la fortaleza y la determinación para reaprender a este delincuente. Informar más tarde lo va a hacer el gabinete de seguridad. Están reunidos y ellos van a dar el informe, pero hay que esperar. Vamos a esperarnos y ahí les van a informar. ¿Fue operación de la Sedena nada más? Les van a informar más tarde. Presidente, hasta este momento no hay información oficial sobre lo ocurrido en Culiacán. ¿En qué momento? ¿Hasta mañana será la información? Sí, en mi caso ya informaron los miembros del gabinete. ¿Aún no se ha informado, presidente? No, aún no se ha informado. Sí, ya ha informado. Aún no se ha informado, presidente. ¡No se ha informado! ¡No se ha informado! No se ha informado, presidente. 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 Gracias.